Elche de la Sierra extenderá sus alfombras de serrín los días 28 y 29 de mayo. El Ayuntamiento trabaja para que sean patrimonio de la UNESCO y declaradas bien de interés cultural. Podríamos contar con la declaración de bien de interés cultural a lo largo del año por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, que se inuiría al reconocimiento que ya tendrían nuestras alfombras de interés turístico regional y de interés turístico nacional. 600 artesanos elaboran las alfombras de Elche de la Sierra en 27 calles y 3 plazas. Este arte efímero es una tradición arraigada en el municipio desde hace medio siglo y solo se puede contemplar durante unas horas hasta que pasa por ellas la procesión del Corpus Christi. Pero es el resultado de varios meses de trabajo de muchas personas, de muchos vecinos, de muchos elcheños, donde los artesanos año tras año se enfrentan al reto de superar la anterior edición en creatividad. En esta edición se ha organizado el primer certamen de alfombras infantiles que se celebra el 27 de mayo por la mañana. Se ha realizado gracias al deseo expreso de los niños que han querido hacer alfombra en la calle. Porque a ellos los talleres que no se ve una alfombra no les llevaban muy bien y llevan ya muchos años diciendo que muy bien los talleres pero que ellos quieren hacer alfombra. Elche de la Sierra ha preparado más actividades como un concierto de órgano histórico, eucaristías, la Feria de la Artesanía y exposiciones.